La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te tuve a la nave siguiendo el plan voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, hora y lugar, yo solo controlo el guía Baby, una vez que te monte sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, míretelo, no lo pienses mal, let's do it, do it Go baby, go, mira como lo sacude, jude, persíguelo, dale maquinismo hasta que sude